Hola a todos, soy Raquel de la Casita de Gominolas, bienvenidos al canal. En el vídeo de hoy os quiero enseñar una manualidad de la sección para niños, en el que voy a usar esta pasta moldeable que os enseñé en un vídeo hace bastante tiempo ya de compra, que lo adquirí en Tiger y es una pasta que como veis tiene así como bolitas, yo la he visto también de alguna otra marca como Alpino me parece, pero esta la vi más baratita y para probarla pues me venía bastante bien. Entonces lo que decidí hacer es un jarroncito, compré esta botella de plástico en un bazar y lo que quería hacer pues era algo orientado para niños como ya os he dicho y he sido un poco forrando con esta masa la botella, como vais a ver ahora, voy a ir alternando los colores y todo ello forrando la botella. ¡Gracias! 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 Y así es como queda la botellita forrada, como veis es muy sencillo y para los niños la verdad que les va a gustar mucho porque el tacto que tiene esta masa es muy agradable y a ellos pues siempre les gusta el hacer cositas con la mano, el plastilina y tal. Entonces ahora hay que dejarlo secar, ¿vale? Secar bien y como va a ser un jarroncito pues vamos a ir haciendo algunas flores y algunas cosillas. Podéis usar goma eva, usar fieltro, usar flores de estas que vienen ya hechas para que sea más sencillo, es decir, podéis usar todas las cosas que queráis. También si tenéis algún troquel de la Big Shot, como estos que son Big, ¿vale? y que os sirven para la goma eva, pues podéis cortar unos cuantos. Si preparáis un taller con los niños pues simplemente tendréis que dejarlo todo cortadito y simplemente dárselo a ellos. Es bastante sencillo. O incluso si ya son también niños más mayores, ¿vale? Que puedan usar perfectamente ellos la Big Shot, pues también. Que al entrarles en el mundo de la manualidad desde pequeños siempre es una buena idea. ¡Gracias! ¡Gracias! Luego le vamos dando formita a las hojas, ¿vale? Con un palillo de brocheta y después es ir pegándolo todo junto. Yo, vale, he usado la pistola de silicona caliente porque es más rápida para mí. Pero ya sabéis que con niños, sobre todo si son un poco pequeños, pues la pistola de silicona caliente no va demasiado bien porque se pueden quemar. Entonces podéis usar la silicona fría. ¿Tarda más en secar? Sí. ¿Tenéis que tener más paciencia? También. Pero el efecto es el mismo. O sea que nos da igual una cosa que otra. Aquí ya tenemos sequita nuestra botella, como veis. En algunos sitios se ha abierto la masa, pero bueno, no importa porque luego como le vamos a poner una decoración, eso no va a ser ningún problema. Como la botella es de plástico y le vamos a poner flores, puede balancearse. Entonces para que eso no ocurra, yo compré estas piedrecitas en un bazar, de estas de chinas de toda la vida, y las vamos metiendo poco a poco en la botella para que haga peso. Y ya pues mirad, aquí ya está terminada nuestra flor. Como veis queda muy graciosa. Le he puesto una perlita ahí en el medio, y con un limpia pipas he forrado lo que es el palillo de brocheta. Y ya es ir poniendo todas nuestras flores dentro. Podemos hacer tantas como queramos, tantas como nos quepan en la botella. O sea, eso ya es a elección. Para dejar lo que es la botella o ya nuestro jarrón un poco más chuli, pues echamos mano de lazos, decoraciones, todo lo que tengamos nos sirve para decorar nuestro jarrón. ¡Suscríbete al canal! 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 Así es como quedaría. Ya veis que es muy sencillo y queda muy gracioso. Si os ha gustado el vídeo, pues dadle al me gusta, dejadme algún comentario, y no os olvidéis suscribiros al canal. ¡Nos vemos en el próximo vídeo, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chau!